... Orgullo, primero, por esa visión que tuvo nuestro padre, de decir, bueno, vamos a hacer algo que sería impensable, hacer caviar en Uruguay. La diferencia es que nosotros tratamos de cultivar el esturión de la manera más parecida a su ambiente autóctono. Nosotros decimos siempre que nuestra granja es como un gran río. El agua ingresa por una punta, pasa por las piletas y sale por el final del sistema. Y la dificultad principal es que el mercado del caviar no es el Uruguay, o sea, esta es una empresa que produce hacia el mundo y hacia mercados que son tremendamente exigentes, como lo saben la Comunidad Europea, como Estados Unidos, como Canadá, como Japón, como algunos países del este asiático. Y esos son también, digamos, no lo vamos a decir dificultades, pero desafíos que la empresa ha tenido que empezar a afrontar y, por suerte, ir solucionando en el tiempo para posicionar nuestro caviar y nuestra marca hoy en los mejores mercados. Gracias.